Sí, esa es la principal consigna que estamos llevando adelante en la campaña. No solamente como consigna, sino que es un proyecto que el Nicolás del Caño, actual diputado nacional y que encabeza la lista a presidente, presentó el proyecto de ley para que los diputados cobren lo mismo que una maestra, incluso él lo está haciendo. La idea de que el cargo público no debe ser para hacer carrera política, para enriquecerse, sino para estar al servicio justamente de los trabajadores que somos los que sufrimos ciertas problemáticas todos los días. Tocás un tema respecto a la violencia de género que es otro de los proyectos que presentó Nicolás del Caño, un plan de emergencia nacional contra la violencia hacia las mujeres, que es como producto de una lucha que desde el Frente de Izquierda y desde el PTS venimos teniendo desde años, una política que es crucial para nuestra organización. Nosotros hemos criticado la participación en el Ni Una Menos de sectores que lo vemos que lo hacen con un carácter muy oportunista. El tema del aborto es un tema que muchos suponen piantaboto y hay respuestas esquivas cuando se lo plantea, ustedes tienen una postura tomada con respecto. Sí, sí, nosotros estamos por una educación sexual gratuita, el acceso al anticonceptivo y un aborto legal y seguro para que dejen de morir mujeres en un número enorme por año, mujeres que mueren por abortos clandestinos. ¿La educación sexual se cumple con esta ley? Queda muy abierto al trabajo que se hace en las escuelas, de cada directivo, de cada docente, entonces por ahí ya es un problema y es un inconveniente para que llegue a todos por igual. ¿Cómo ves la educación en términos generales y qué te gustaría cambiar si fueras legislador? Lo primero que hay que erradicar de la educación es el trabajo negro. Yo por ahí me molesto de lo personal y lo político cuando veo que se levanta como un emblema el Plan Fines. Yo mismo en los primeros años he trabajado mucho en Plan Fines y es trabajo negro. Con los alumnos pasa algo similar, que llegan a los últimos años, en lo que es hoy el quinto o sexto año del nuevo secundario. Y pasa mucho que vemos, nos encontramos con cursos de cinco o seis chicos. Yo actualmente tengo un curso donde tengo dos chicas. ¿Deserción escolar? Claro, deserción escolar por esto de que los chicos necesitan un trabajo y la situación familiar es muy complicada y empiezan con ciertas faltas hasta que el trabajo se hace sí o sí necesario y terminan teniendo que abandonar el colegio. Nosotros, el kirchnerismo, no reivindicamos la política del kirchnerismo, no reivindicamos el gobierno kirchnerista en algún sentido porque creemos que tantos años de crecimiento económico no lograron socavar la principal problemática que es el trabajo negro, como te decía, que es la precarización laboral. Hoy en día es cierto que el empleo crece, pero crece a costa de que es empleo precarizado, es empleo negro. Entonces consideramos que ese tipo de políticas no sirve. Respecto a lo que fueron las retenciones y el conflicto con el campo puntualmente, nosotros del PTS tuvimos una posición independiente, no estar ni con los sectores patronales de agrarios ni con el gobierno, porque consideramos que eran dos sectores justamente patronales que se peleaban a ver quién se quedaba con más parte de lo que era la torta de la soja y de las exportaciones. Respecto a ese tipo de políticas, nosotros siempre estamos a favor de mayores retenciones, mayores impuestos a los sectores que mayor ganancia generan. Mirá, por supuesto que para nada cercano a la mano dura. Nosotros creemos que más policía, que es lo que tanto Macri, Massa y Scioli prometen de llenar las calles de policía, no va a ser la solución. Sabemos que el delito organizado tiene la complicidad sí o sí de la policía, tanto en narcotráfico como en la trata de personas. Todo el tiempo salen casos que evidencian eso y sabemos que de esa manera funciona. La verdadera inseguridad surge de estas problemáticas que te digo, del trabajo en negro, del desempleo, de una juventud que termina el colegio y también lo veo con mis alumnos, no tienen un trabajo estable, tienen que salir a hacer changas, tomar cualquier tipo de laburo, a veces sin ni siquiera poder terminar el colegio. La verdadera inseguridad sí o 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 sí.